Bienvenidos a este capítulo de historia Chucheika Way. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. Comenzamos. El vídeo de hoy es el cuarto y último que dedicamos al tema 16, la Guerra Civil Española, en el cual vamos a analizar las consecuencias de este conflicto. Y comenzamos con las consecuencias demográficas, que arrojan unos datos realmente devastadores, pero no sólo en cuanto a los fallecidos en combate, sino también por las terribles consecuencias que tiene para la población cualquier conflicto armado más allá del frente. Siendo especialmente dramático este mapa de las fosas comunes encontradas en nuestro territorio. En cuanto a las consecuencias políticas, lógicamente, la principal fue la llegada de la dictadura del general Franco, que se prolongó hasta su muerte en 1975 y que colocó a España junto a otras dictaduras fascistas europeas. La derrota de estas dictaduras en la Segunda Guerra Mundial colocaría a España en una difícil situación respecto a las democracias tanto europeas como de EEUU. En cuanto a las consecuencias económicas, España tuvo que afrontar una durísima posguerra con cartas de racionamiento y muchas dificultades para la población en general. España se vio obligada a un periodo de autarquía debido a ese aislamiento respecto al resto del mundo democrático. Bien, y por último, la crisis moral y cultural deja unas heridas muy importantes en España debido al forzoso exilio de miles de españoles e intelectuales, de los que Severo Ochoa, Pablo Picasso o Rafael Alberti son sólo unos ejemplos de los innumerables intelectuales que tuvieron que marcharse y provocaron un importante retroceso en el avance científico y cultural español. Y esas heridas todavía hoy siguen cicatrizando en la sociedad española. Porque no olvidemos que cualquier conflicto armado es dramático, pero lo es más una guerra civil. Como nos dice Rafael García Serrano en su obra La fiel infantería, que fue premio nacional de narrativa en 1943. Entender el idioma del enemigo, hablar la misma lengua de los que matan, de los que tienes que matar, es un suplicio que deprime como si una montaña cayese en los hombros. Un hombre que dice como nosotros, novia y amigo, árbol y camarada. Que se alegra con las mismas palabras y jura también con las palabras que juras tú. Que iría a tu lado, bajo tu bandera, cargando sobre gentes extrañas. Bien, pues hasta aquí los vídeos dedicados a la guerra civil española. Os dejamos para terminar con unas interesantísimas imágenes con carteles del bando republicano y nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!